e dijeron nosotros no hay problema dijo nosotros nos entrincheamos y ya pero a ustedes los van a matar si los ve el avión al ver movimiento deja caer las bombas de 500 libras 250 libras exactamente entonces por esa razón era que no nos querían sacar pero el comandante ese doctor les más les dejó una orden que tenían que sacarlos todos los días si siete minutos en la mañana y siete minutos en la tarde o 15 minutos dependiendo y así pero cuando este muchacho te te acuerdas que te platiqué del inocente del que estaba como un poquito especial él el este muchacho se le hizo fácil a nosotros todavía teníamos zapatos zapatos viejos que ellos nos habían dado pero porque las botas no las quitaron todo el uniforme nuevo no lo quitaron nos quitaron todo pero pues el dinerito pues tú sabes que siempre lo andas guardando y pues lo guardamos no te lo metes entre en el calzoncillo ahí lo guardas pero pues de nada no servía de hecho al último ese dinero se perdió entre el monte porque nunca compramos no porque nunca pudimos comprar nada al principio estaba el que nos cuidaba así cerquita con el fusil y nosotros haciendo del baño en el monte pero en ocasiones pues no pueden hacer a gusto así hasta que le hablamos con ellos y voy a poder perder de un poquito más de poco a poco nos fueron dando nos fueron dando confianza y nos habían dado buena confianza porque ya no no ya no más nos decía el sentinela va a ser el baño bueno ves y no nos cuidaban él estaba ahí en cuidando a los demás y uno iba al baño y regresaba y valoró y regresaba a este muchacho se le hizo fácil y ya nos habían platicado ya nos habían dicho muchas veces de aquí nadie se escapa pueden caminar hasta tres días pero al tercer día ustedes van a caer y son hombres muertos el que se quiere escapable era cierto estábamos estábamos en zonas de ellos no sabíamos sólo más sabemos que estábamos en morazán no sabíamos dónde de hecho cuando ya nos entregaron fue ahí en el cuartel de morazán donde nos entregaron este porque cuando terminamos la la las trincheras al mes ya todo esto ya yo ya íbamos a cumplir tres meses y llegó la llegó una orden de la comandancia de ellos que nos liberaran la libertad de nosotros ya estaba pactada solamente faltaba que ellos lo hicieran bien porque se hizo un cambio de de rehenes tú que se que se cambian rehenes por rehenes canje exactamente entonces llegó la orden desde que nos dieran la libertad acabamos esas trincheras de hacerlas como un mes estuvimos trabajando ir y venir todos los días hacer trincheras todos los días porque dicen que ellos esperaban un una operativo tanto de aquí para allá del ejército salvadoreño como de los catrachos día para acá entonces por eso estaban preparando ellos y yo pienso que a lo mejor preparándose para la ofensiva que tenían que ellos tenían pensado más adelante pues resulta que llegamos llegó a un momento en que ya llegó un comandante a darnos el aviso de que nosotros ya iba ya íbamos libres y este pero si nos advirtieron cuidadito con que nosotros sepamos de que ustedes están volviendo a empuñar un arma en el ejército porque tanto ustedes como sus familias ya están ubicados y se mueren salió y se fue una mañana pidió permiso a la mañana tempranito este y se le hizo fácil y nosotros no nos dimos cuenta no sé entre plática y cosas no nos fijamos que él había salido él pidió permiso para ir al baño ya no regresó a la hora que llegó el rancho a las 12 una empezamos siempre nos contábamos 1 2 todos en fila para recibir él para ver que estábamos completos éramos 25 y faltaba uno a ver volverse a contar y otra vez y 25 quien falta miren de las caras pues todos viéndonos las caras y no nos acordábamos quién era el que faltaba hasta que por fin a alguien dijo hay dijo no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho falta dijo este fulano el que estaba malito dijo a dijo es que él pidió permiso en la mañana de ir al baño y el que estaba de sentinela a ese pobre le fue bien le fue mal porque lo castigaron por por no haberlo cuidado bien pues se fue ya no de ese muchacho se fue ya no volvió entonces en ese momento mandaron a traer al comandante y llegó un comandante ahí dijo bueno dijo les quiero decir y les quiero advertir que de aquí nadie se va y aquí nadie se escapa este muchacho que ya se salió este es esta persona que ya se fue lo van a ver a lo mejor por última vez pero ese ya no lo van a volver a ver es hombre muerto y le vamos a quitar los privilegios le dijo al que estaba de guardia quitarles todos los zapatos a todos ya los zapatos nos quitaron los zapatos salíamos al baño nos llevaban a bañar al río a donde fuéramos descalzos y eso es es horrible entre piedra espina y vidrios y cosas de ahí en esa zona este ahí fue lo lo una de las cosas peores que nos tocó porque ya entonces ya andamos descalzos y muchas ya nos empezaron hasta maltratar verbalmente por causa de este muchacho ya y ya nos habían dado bastante confianza al grado de que los que nos cuidaban en realidad era gente iniciada para que sepas era gente iniciada la que nos cuidaba no eran soldados no eran guerrilleros buenos al o no 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 eran gente que tenían ya que había ya habías tenido algo exactamente algunos este pues ya eran veteranos yo creo que nos cuidaban a pero resulta que cuando ya éste llegó el momento que nos iban a entregar bueno este muchacho se fue a no te miento pero yo creo que pasaron dos días a los dos días llegó el comandante y nos volvió a decir que les dije ya cayó ya cayó el que se fue y se los vamos a traer para que se den cuenta a ustedes que no es mentira lo que le estamos diciendo llegó el muchacho todo todos cercenados sus pies todo golpeado moreteado la cara todo moreteado sus brazos la espalda la tigreada iba pero iba un desastre el muchacho y lo aventaron para de nosotros estamos adentro de las casas de esas de cárcel si no lo lo aventaron para adentro y lo tuvimos que sostener porque él ya no se podía mantener en pie solo este ya lo habían golpeado aparte la caminada que dio sin comer y luego la maltratada que le dieron porque se ve como que lo habían traído amarrado con un palo así así lo habían traído amarrado si no iba el pobre ya iba como te diré este ya iba casi muerto ya ya iba ya casi agonizando cuando lo vimos nosotros entonces no más lo tuvimos que será un minuto ahí o dos ya dijo el comandante ya sáquenlo dijo es la última vez que lo van a ver y nosotros con un miedo yo el otro cabo chorizo el que era sargento este y los dos guardias con un miedo porque dijimos si éste si éste hable habla que nosotros somos oficiales por tal de que lo dejen vivo nos van a sacar a medianoche a nosotros si nos iban a matar si si para llegar a suceder eso pero aguantó el muchacho no habló no abrió la boca no abrió la boca porque si él ha abierto la boca nos sacan a medianoche y donde desaparece porque ya nos habían dicho ningún oficial se le perdonó la vida y ningún guardia no todos los que ya tienen un sueldo o tienen un grado porque eso ya no están por obligación están porque quieren así entonces ese era el miedo de nosotros pues el muchacho jamás lo volvimos a ver y entonces ya no más la advertencia verdad que nos dan de que ya no siguiéramos peleando entonces pero ya ustedes están libres se van a entregar en cuanto haya oportunidad nos dijo porque la zona está caliente había había aún tenemos entendimiento tenemos conocimiento dice de que viene un operativo dijo y no sabemos si vayamos a poder entregarlos cuando tenemos el día que quedaron en entregarlos pues resulta que no llegamos a una zona que será un pueblito no me acuerdo los nombres la verdad se me van pero era un pueblito chiquito y de ahí mandaban a checar a estábamos como antes de llegar a ese pueblo donde nos iban a entregar pueblito cerca de morazán ahí donde nos iban a entregar ellos mandaban a un vigía a que fuera a checar cómo estaba la zona sí entonces él regresó y les dijo no no podíamos ir porque había había presencia militar entonces nos regresaron nos regresaron a una zona como una zona muy boscosa pero como que era un algo como en un río grande muy hondo así la zona grande espaciosa y ahí había una escuela ahí fue donde me tocó ver compañero una escuela militar de niños guerrilleros les estaban instruyendo la milicia eran niños de 7 8 años niños chiquitos y los comandantes este los que daban las instrucciones eran otros niños más grandecitos con sus escuadras como todo un oficial pero ya estaban instruyendo a otros niños para la pelea para la lucha era como una escuela allí los vi en una zona grandísima pero boscosa donde nos de arriba no se miraba para abajo porque eran unos arbolones inmensos ahí esa zona había bien los ahí traían el hospital ambulante ahí traían las escuelas ahí traían todo lo que estaba la retaguardia todo lo que está en la logística de la guerrilla ahí estaba ahí habían maestros ahí habían los que daban clases a los niños ahí le daban los hospitales ambulantes ahí traían de todo las cocinas este ahí vimos ahí vimos de todo pero cantidad de gente niños ancianos era era un como una ciudad allá dentro de un bosque así pues resulta que ahí no estuvieron ahí no estuvieron en ese lugar en esa zona una noche un día y una noche para esperar a que se desalojara el pueblo donde nos iban a entregar mira antes de antes de ahí fue la única vez que comimos nos dieron una sopa de res un pedazo de carne así con nada más era lo único que traía agua y el trozo de carne pero no supo a gloria esa cosa porque era la primera vez que comíamos algo así una comida carne pues resulta que ya de ahí este esperamos los desesperados ya porque nos entregarán bueno mandaron otro avisar a buscar a ver a ver el pueblo cómo estaba ya cuando vino con el aviso dijo que ya podíamos ir que ya se había retirado el ejército entonces nos llevaron al pueblito nos pusieron en la placita pero qué crees cuando llegamos allí al pueblito estaba solo pero ya había venido un grupo de ellos era un ejército completo de guerrillas ahí estaba el pueblito estaba topado como me hace cuenta cómo estás en una feria viendo tanta gente pero niños ancianos ahí es pero eso ya eran los combatientes que venían de combatir ellos venían de combatir y ahí hicieron un descanso para seguir las montañas para seguirle para río cuando ellos estuvieron descansando ahí fue el momento que nos llevaron y nos dejaron ahí en la placita fueron y le hablaron al cura de la parroquia para que nos recibiera ahí nos entregaron con ellos ellos el pueblo le hicieron por bocinas al pueblo avisándoles que no llevarán ropa y comida porque nos iban a entregar ahí a los prisioneros de guerra que traía y si la gente acudió a llevarnos de comer a llevarnos ropa este la gente muy amable no entonces pero allí fue donde yo también vi mucha juventud muchas muchachas muchos niños en la guerrilla con sus armas bien bien armados hasta los dientes decía mira nunca había visto yo tanta gente armada ahí así de esas de diferentes señoras ancianos niños de todo de todo pero lleno el pueblo lleno porque era un era un batallón el rafael arce sablas que venía venía ya de combatir venía de repeler el ataque y yo creo que iban para otra zona pero de ahí no nos dejaron ir hasta que hasta que ellos ya estaban en un lugar seguro ellos se fueron se fueron ellos salieron a la madrugada del siguiente día ellos se fueron y se quedó un grupito ahí nos dijeron ustedes no se van a ir hasta que nosotros le demos la orden la placita y no estuvieron y ahí no llevaban de comer ahí no llevaban ropa dijeron aquí ustedes van a cambiarse de ropa para que los que vayan completamente de civil los manden por delante porque a 30 kilómetros de aquí van a encontrarse con el primer retén de ejército del ejército de sus compañeros los dijeron entonces manden un civil por delante para que ustedes avisen que atrás vienen uniformados porque veníamos todavía con mi timita mitad uniforme y mitad civil que nos había entregado la gente y este y así fue mandamos ya de a grupitos de a dos de a tres avanzando avanzando y cuando el primer el primer los primeros dos se toparon los más que iban completamente de civil se toparon con el primer retén este este ya les con una banderita blanca todos íbamos con una banderita blanca y sí sí porque íbamos íbamos sin defenso ya íbamos este y en señal de tranquilidad exactamente entonces cuando ellos llegaron área les hicieron el alto y ya les preguntaron bueno que ustedes que somos prisioneros de guerra que venimos de nos entregaron la guerrilla solamente sabíamos que eran que eran del batallón de ahí de morazán no sabíamos de qué unidad eran eran ellos pero entonces ya nos dijeron bueno y cuántos vienen somos 26 25 porque ya no faltaba uno entonces dijo bueno está bueno entonces para le avisaron al comandante y al comandante dijo bueno hay que recibirlos a todos y mandaron una patrulla mandaron a traer un convoy para recogerlo de allí en esa zona porque ahí no era el cuartel ahí era como que sería como un destacamento que tenían ahí pero el cuartel estaba más allá entonces llegamos a esa zona ahí donde estaba el comandante ya nos recibieron a todos empezamos a llegar de a poco a poco porque eran como 30 kilómetros que había que caminar caminando llegamos como a las 3 de la tarde o 4 de la tarde llegamos desde las 9 de la mañana queremos caminando desde las 10 a todo el día caminar caminar hasta pero ya estábamos acostumbrados no nos empezamos a respirar la libertad mano aunque entre comidas porque pues tú sabes que la guerra estaba todo lo que daba no como nos iba a ir y no son los chamacos yo 14 años te digo yo iba iba para los 15 cuando yo caí entonces cuando llegué a la zona de llegamos a la zona de sentada donde estaba el primer batallón ya el comandante de veras nunca había visto yo a un comandante tratar a los a sus soldados con un cariño es saber nos dijo vengan mis hijos mis soldaditos acomodense aquí no no sé le causamos ternura yo creo nos vio nos vio hechos una piltrafa humana íbamos por poco y no llegamos ni caminando porque íbamos bien estábamos éramos unos huesitos caminando tres meses sin comer y estar lo más encerrados en la oscuridad o saber algo el último mes fue el que anduvimos trabajando el último fue que nos ayudó ya un poco a agarrar agarrar un poco de forma el comandante dijo no se preocupen dijo cuántos son no pues ya les dijimos y este que uno pues había quedado verdad sucumbió porque se quiso ir y no no la libró dijo no no se preocupe dijo ya están a salvo ahorita ahorita dijo lo voy a llevar al cuartel este para que para que ustedes se vistan le van a dar ropa nueva sigue el comandante no nos trató de maravilla una linda persona no sé qué comandante sería éste no subió al convoy dijo bueno dijo descansen vámonos lo puede llevar allá para que descansen y se echen un baño se cambien de ropa y les voy a mandar comida no si llegamos al cal cuartel nos dieron la ropa nueva nos metemos si si entró con nosotros allá nos fuimos y nos bañamos nos asignaron una una cuadra para nosotros cuadra son los dormitorios aquí van a estar dijo porque mañana temprano viene el avión por ustedes mañana los vamos a llevar para que ya para llevarlo ya a sus lugares de origen entonces ya nada más me van a decir quiénes son de tal parte y quién es de otra parte para hacer un solo grupo porque no más eran dos aviones entonces éste así le hicimos llegamos al grado de que la comida eran unos tú sabes unos perolotes así de comida que hacían en el ejército nos hizo daño porque comimos como como enajenados así como y come nos hizo daño no sé todos nos enfermamos de la panza porque no habíamos comido comida fuerte en tres meses de ella nos llevaron al aeropuerto donde bajó el avión unos aviones tan viejos que hasta miedo daba subirse a ellos pero nos subimos los asientos de lámina los hércules y horrible pero bueno en eso nos fuimos bajamos en usulután 13 y los otros 12 se fueron para allá y